En el día de hoy, en el rol político, ha estado evaluando los últimos acontecimientos sobre la situación política nacional, la salud del presidente y los grandes eventos que se han dado en torno a esta situación. En primer lugar, valoramos que venimos de una gran victoria popular revolucionaria en la Asamblea Nacional. La derecha reaccionaria, la derecha opositora, pretendía que las fuerzas revolucionarias, que las fuerzas del proceso, le hicieran el trabajo que ellos durante 12 años, 14 años, no han podido realizar, que es la de dar un golpe victorioso, exitoso, contra las instituciones democráticas venezolanas, contra el presidente Chávez, contra el proceso revolucionario venezolano. Precisamente, ellos fueron trabajando para que fueran las propias fuerzas del proceso las que destituyeran al presidente Hugo Rafael Chávez Frías, para que, valido de artificios jurídicos, desplazaran al presidente Chávez, quien soberanamente fue electo por el pueblo venezolano el 17 de octubre, y que, por las circunstancias que todo el pueblo venezolano conoce, no tenía la posibilidad de asistir el 10 de octubre, el 10 de enero, a un acto protocolar. En este sentido, la fuerza del proceso, una vez más, sobre la base de lo establecido en la Constitución Nacional, de la soberanía del pueblo venezolano, hicieron respetar esa Constitución, y tomaron las medidas necesarias para garantizarle al pueblo venezolano que Chávez sigue siendo el presidente de Venezuela. Igualmente, se restableció que hay continuidad de gestión administrativa, que hay un vicepresidente que está ejerciendo todas las atribuciones que la Constitución le confiere. Nosotros, igualmente, queremos valorar la ponencia presentada por el Tribunal Supremo de Justicia, la cual, como esperaba el pueblo venezolano, se ha constituido en la base jurídica que le da pleno derecho al presidente Chávez como presidente de Venezuela, una vez electo por el pueblo venezolano, proclamado por el Consejo Nacional Electoral, y la ponencia del TSJ. Nosotros, igualmente, queremos saludar al pueblo venezolano que, en una forma alegre, que, en una forma combativa, que, en una forma soberana, se lanzó a las calles de Caracas, a demostrar, una vez más, que está dispuesto a defender esa soberanía del pueblo, que está dispuesto a defender esa Constitución Nacional, que está dispuesto a hacer respetar la voluntad popular. Queremos saludar al pueblo electoral, entonces, en forma combativa, se hizo presente en la avenida Punta Neta, en el Palacio Miraflores, igualmente, la participación de los trabajadores, de los sectores de la intelectualidad progresista, del movimiento estudiantil, de las mujeres, igualmente, también, queremos saludar la destacada participación, la lucida participación del partido pueblo y la juventud comunista en esa manifestación. Igualmente, queremos exhortar a las fuerzas del proceso para que hagamos espacio para que el Consejo Nacional Patriótico de los partidos políticos nos reunamos y iniciemos un proceso de discusión de todo el proceso vivido durante la campaña electoral con motivo de las elecciones regionales, donde, indudablemente, se obtuvieron importantes victorias de la fuerza del proceso, sin embargo, en estados donde fuimos con fórmulas distintas siendo fuerza del mismo proceso y que hubo impactos importantes en esa política de unidad, en esa política entre fuerzas del mismo proceso y que fue impactada indudablemente por fórmulas distintas, entremos en un proceso de recomposición de esa fuerza, de recomposición de la necesaria unidad de todas las fuerzas del proceso, estudiar indudablemente las experiencias que surgieron de toda esa diatriba política que se desarrolló durante todo lo largo de la campaña electoral y que culminaron indudablemente con una importante victoria del movimiento popular, del movimiento revolucionario y por supuesto de la fuerza del proceso. Igualmente el restablecimiento de esos espacios del Consejo Nacional de los partidos políticos patrióticos de los partidos políticos de servir para evaluar las posturas o las políticas de gestión gubernamental a nivel de localidades y sobre esta base iniciar un proceso de una necesaria evaluación de las candidaturas que vamos a presentar tanto a consejos municipales como a alcaldías en los diferentes estados en nuestro país. Esto nos puede permitir lograr fórmulas electorales de todas las fuerzas del proceso que lleven al pueblo venezolano que lleven a los trabajadores que lleven a los sectores populares a una extraordinaria victoria popular en las próximas elecciones de carácter municipal. Queremos hacer nuestras también y en esto apoyamos o sea lo identificamos plenamente con el camarada Elia Jaua en el sentido de que él está llamando a unidos y juntos unidos y revueltos para nosotros eso es la unidad de los revolucionarios la unidad de las fuerzas democráticas progresistas etc. dentro de la viviaresidad indudablemente en la fuerza del proceso existen las distintas visiones políticas ideológicas y en relación con la gestión gubernamental pero esto es dentro de ese torrente de fuerzas que avanzamos con el proceso revolucionario venezolano y que nos identifica fundamentalmente la lucha por la independencia la lucha por la soberanía la lucha la lucha por la interacción latinoamericana la lucha contra el imperialismo norteamericano igualmente consideramos que nosotros el movimiento revolucionario el movimiento popular los trabajadores no podemos dejarle la calle a la oligarquía a la contrarrevolución y el próximo 23 de enero tiene que ser tiene que ser una importante jornada de lucha revolucionaria y popular en defensa de la soberanía de la independencia en homenaje a la memoria de todos aquellos hombres y mujeres que el 23 de enero de 1958 ofrendaron sus vidas en la lucha por la democracia por la soberanía por la independencia contra la dictadura sangrienta de marco perez limene que estaba en el poder en nuestro país en homenaje a esos luchadores sociales a esos luchadores políticos a ese pueblo venezolano debemos salir el próximo 20 de enero todos a la calle no se den las calles a quienes traicionaron los ideales de aquel pueblo venezolano que fueron a esa lucha y que posteriormente con el pacto del punto fino el bipartidismo traicionó todo ese programa de lucha progresista revolucionaria democrática de avanzada imperialista de aquel momento en este sentido entonces llamamos a las fuerzas del proceso al gran al pueblo sí al gran pueblo patriótico a que nos reunamos y nos acordemos para ir el 23 de enero a una gran marcha contra los planes desestabilizadores que están desarrollando en este momento la reacción fascistoide la reacción contra revolucionaria al imperialismo norteamericano ya los hechos del TACIA son fehacientes en cuanto a los planes desestabilizadores que se propone la derecha en nuestro país en cuanto a los actos criminales que se proponen realizar alentamos al pueblo venezolano a que estemos muy pendientes de que esta derecha en esos actos violentos que está montando pueda montar actos de provocaciones y hacer presentar esos hechos como acciones de las fuerzas revolucionarias los organismos de inteligencia del estado el estado como tal tiene que estar también bajo visor si nos montaron en forma eh artificiosa todos los actos que acontecieron aquí eh el el 11 12 y 13 de febrero de abril de 2002 igualmente pueden estar tramando planes similares para aprovechar este estos momentos de una aguda lucha de clases que está presente en el país para montar escenarios que puedan ser utilizados contra las instituciones eh desestabilización del gobierno y eh provocar situaciones que el pueblo venezolano indudablemente rechaza estas son las cuestiones de la